Muy bien, banda, vamos a cambiar el formato porque aparentemente hay muchos problemas entre ustedes de conexión. Nosotros no hemos quebrado ninguna partida, pero entre ustedes sí ha sucedido, entonces lo que vamos a hacer es jugar tres partidas, uno cada quien contra todas las personas y ya. Respectivamente, Adrián más chafa es el medio y Rafa el mejor. Sí, que eso no significa mucho. Dale, X, güey, para que empiece esto ya. Este es X, Chris, pues es X-S, Chris X-S, Chris X-S, Chris X-S, así lo vamos a decir, ahí debe estar ahorita su PC ni ID en el video bien. Sí, esta es la primera vez que cambiamos el formato a la mitad de un jugando con los gordos. Y ya quiere empezar, así le dio un... Sí, dice el lag se... El lag, el lag, ahorita sí. Se compone. Se compone, no hay problema. Pues así es, este juego empieza muy gacho, y luego ya se compone bien. De hecho, dio el putazo, dio el putazo, ya está bien. Vamos a ver. Uy, Adrián tiene dos golpes muy buenos. Mueve el stick, güey, mueve el stick, güey, mueve el stick derecho, hace cosas. Uh, ¿hizo un burst? Sí, hizo un burst, ya se gastó su burst, pero bueno. Este... Brinca si es Hadouken con C, creo. Sí, con círculo, sí. Uh, pajarito. Este Chris ahorita se va a estar preguntando qué chingados está haciendo este haracune. Pues que tenemos... Oh, Dios mío, este es el haracune más impredecible con el que he jugado. Pues sí, es Adrián. Tiburón. Uh, vas... Burst. Usó su burst. Para romper el combo de jabs de este Adrián. De jabs de Adrián, de tiburón, tiburón. Creyó que iba a ser algo un poco más complicado, pero... No, Adrián no se puede ser complicado. ¡Tiburón! Uh, uh, uh. Creo que ya se gastó en la serpiente. No, no, no tengo ni idea de qué. No sé cómo funciona Hazama, la verdad. Uf. Ya le bajó más de la mitad de la vida. Uh, agarre. De hecho, ahí pudo... Sí, haber hecho el... El... El super. Pero es hacia abajo. Es hacia abajo en el stick derecho, güey. O algo así. O este... ¡Trophy! ¡Uh, uh, uh, uh! It'll only hurt for a minute. Sí, puro trophy con Adrián. ¡Tiburón! ¡Tiburón! Y empezamos así. Y luego yugle y counter y tiburón. ¡Tiburón! ¡Tiburón! Agarre. Ya basta. Aléjate de aquí. ¡Fuera! ¡Ya! ¡Ya estoy harto! ¿Qué? Adrián es un desmadre con su haracune. Con el babas. Haracune de cariño el babas. Los dos están como que huyendo. No, no veo muy bien qué está pasando. La araña... La araña baja bien porque creo que da muchos golpes, ¿no? La araña baja muy bien. ¡Uf! La usa mucho en sus combos, en los pocos combos que he podido hacer de este güey. Y el vampiro. Tigo, vampiro. El tiburón. El tiburón. ¡Un vampiro! ¡Cómo yugle y tiburón! Hazama ya está en rojo. También haracune, pero... Haracune ya. ¡Uy! ¡Cuidado! Ya, saca Adrián, saca Adrián. ¡Uh! Haracune moviéndose por toda la maldita pantalla. ¡Uf! ¡Pajarito! ¡Araña! ¡Oh, Dios mío, la araña! ¡Y me voy! ¡Uh! ¡Cando pincherado, cabrón! ¡Yo le dije que lo hiciera! ¿Qué pedo con esto? No, mames, pinche, Adrián, güey. Si ganas, hijo de tu madre. Ya, mames. Pues te vas a ser invicto, güey. ¡Qué chingados! No, yo creo que Adrián... No, yo creo que Adrián... Sí, es una mentira que no sabe, pinche Adrián. Está bien cabrón. Ya se enojó, ya empezó a hacer combos. Ya se enojó, ya dijo, ya, nada más estaba... Está pendejeando. Muy a gusto. No, 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 ni madres. ¿Cuál perfecto? ¡Ahí está! ¡Tiburón! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Uh! ¡Uh! ¡Uh, la pinche patada! ¡La patada! ¡Yuhuu! ¡Y no se va a ir sin pelear! ¡Bien! ¡Bravo! Muy buena de Adrián. Muy buena pelea de Adrián. ¿Qué puedo sacar a gata esa que no sé cómo se llama? ¿A Tao Kaka? Sí. Así que yo en la siguiente saco a Ragnar. De seguro me sale algo. ¡Oh, a Hakumen! ¡Hakumen! Ya en la siguiente sacará entonces... ¡Los hombres! ¡Haku! ¡Level 1! ¡Ten cuidado! ¡Ten cuidado! Ok. Un momento para respirar. Un momento para respirar. Ahí está la serpiente o algo. Creo que se le fue. Ya, de plano usó el Burst muy temprano. Ya. El básico de Noel. Que baja bastante bien. ¡Para abajo! ¡Oh, oh, oh, oh! Se ve que es un personaje muy sonriente. Sí. ¿Esto es en inglés? No me he fijado. ¡Yote, yote, 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 yote! ¡Uf! Está muy reñido. Sí. ¿Ese fue un counter counter? No, ese fue un agarre. Ah. No, no, la verdad es que no agarro, no entiendo muy bien cómo son los agarres aquí, o sea. ¡Uf! ¡Uy! Yes. ¡Uf! Fue primero o segundo, güey, no me acuerdo. Fue primero. Primero. No, aquí los, este, los agarres te sale un signo de exclamación verde en la cabeza. Y si aprietas, agarra en ese momento, este, lo puedes... ¿Lo bloqueas? La cosa es que, mira, ves que en Street Fighter puedes estar como que apretando, agarra, apretando, agarra. Aquí no, aquí quiere ser uno. Uno. Si así, si empiezas así como loco, te dice, ¡Ah, no lo hiciste bien, pinche puto! Y te castiga el juego. Y te castiga el juego. ¡Qué terrible! Sí. ¡Uf! ¡Patada! ¡Flush kick! ¡Esa patada está brutal! Creo que ayuda a mi locura, porque no saben qué hacer. Sí, porque no saben ni qué chingado está pasando. Ese quiere decir que es un jugador más refinado que yo en esto. ¡Es un deseo! ¡No le ganaste uno! ¡Pues uno por pura fentejada! Yo sigo pensando que tú eres el mejor de los otros. ¡Vamos, vamos, vamos! Se está acabando el tiempo, entonces sí. Es que... Es que... Es que a medio minuto. El otro cuate se está dedicando a huir nada más. Es que a medio minuto es bastante para huir. Y pues ese es el riesgo de andar huyendo cuando tienes el... ¡Uy! ¡Muy bueno! ¡Bum! Cuando tienes este... ¿Cómo se llama ventaja de vida? ¿Te puede pasar eso? Sí, sí, sí. Y ya se gastó de plano sus purses. Está bien. Está bien. A ese que todavía le quedan dos. ¡Dorito anda! Sí, todavía le queda su combo breaker en caso de que se ponga con un combo bien salvaje. Nada más que el combo breaker no funciona con los supers. Pues me imagino que no. O con los agarres. Ahí va. Bueno, mira, muy... ¿The power of qué? The power of Christ compels you. Ese de... ¿Se le acaban las serpientes? No tengo ni idea. Es que de repente el todo llega a cero. Creo que está subiendo. O sea, se le acaba y luego aún así sube automáticamente. No sé si... A lo mejor es como Hakumen. Hakumen tiene una barra distinta al resto de los personajes de juego. Que se va subiendo solita con el tiempo. Y este... También sube cuando hace algo. Algún ataque que sí conecte. Creo. Ya le están dando negative penalty a este... Por no, por no, por no. Ah, Chris SX. Ya de hecho, Sid nada más tiene... ¡Uy! Pero estuvo cerrado. Estuvo muy buena. Estuvo muy buena. Vamos a entrar a los modos de juego como sencillo, ¿eh? Le gusta variar su traje de color. Va Rafa, la última de este Chris SX. Que ya nos putea a mí y a Adrián. ¡Sí! Muy bien. Vamos a ver qué tal le va Rafa. Rafa es el que mejor juega. El que sí sabe qué chingados está pasando en el juego. Sí, sí, sí. El que sí le piensa más. Sí, porque yo nada más tengo un combito con él que me sale a veces. Y de ahí para real. Y de ahí para real, o sea. Yo tengo el tiburón. Sí, pinche tiburón que ha ganado rounds. Creo que el secreto de pelear contra Juan Adrián es poner la defensa abajo. Sí, de hecho este Ulises lo hizo durante el segundo round que le ganaste. La vez que le ganaste, pero... Después no pudo con la locura. No pudo con la locura. Se desesperó. ¡Uh! Patada. Salió bien. Qué complicado. Sí, no sé, güey. Yo la verdad este juego... Forget it. Está muy padre y todo lo que quieras, pero... No renuncio a mi Street Fighter por nada. No, de hecho, cuando hicimos la reseña le fue muy bien. Está padre. Es muy buen juego. La gente que le gusta, le gusta mucho. Tiene su fanaticada. Es porque los personajes son demasiado bizarros. No me gustan. No se me hacen graciosos. Solo a Raccoon. Pero por ejemplo, el Street Fighter sobra. Porque hasta el pinche río es gracioso. Sí, por lo serio que es. Por lo serio que es y porque es un pinche cavernícola, güey. Pelemos por este pedazo de comida. No, hombre. Si quieres te convierte. No, peleemos. Muy bien. Rafa está dando una buena exhibición. Ha hecho varios cortitos. Pero este hazama de Chris está muy bien. ¡Yahuu! No alcanzó el dash. No alcanzó, sí. Lástima. Lástima porque esa dash es o 2G como ustedes han visto. Es que pega desde... Si está alguien en el suelo. Uf, la patada. Baja un huevo. Uf, break. Break. O breaker o como se llame. Burst. No sé qué chingazo. Esa cosa se ve que es muy molesta. Sí, es como Tager con sus golpes así todo el tiempo. Este hazama puede hacer eso desde lejísimos. Entonces... ¡Kohogan! ¡Kohogan! Uf, uf, uf. No tenía para hacer el dash. Ahí está el combo. Adiós al round. Bien. Yo creo que se dejó. Sí. No sé qué tienes. Luego se queda como parado. No sé si. Diga, esto es pendejo. A ver, que me lo den un round. Que se ilusione. Está bien, está bien. Está bien. ¿Qué quiere que sea una exhibición? Muy bien, muy bien. O igual está alargando el tiempo que va a jugar con nosotros porque sabe que esta es la última que va a jugar. ¿Qué quiere? ¿Demostrar todos sus combos? Sí. Eso está súper cerdo. Sí, sí, sí. Hay como que esperar que siempre que pase algo que estés lejos te va a ventar esa madre, güey. Dios mío, ¿cuánto hablan? Sí, no sé, güey. Se maldicen muchísimo estos güeyes. ¡Oh, yo, yo, yo! ¡No me caes bien! ¿Pero que no son de la misma orden? No sé. ¡Con Hogan! Golpe T-Hawk. ¿Qué ha pasado? A Rafa se le trabó el combo. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, dos! ¡Uh! ¡Uh! ¡Choque! Muy bien. Muy buena, muy buena pelea. Ya se tiene que ir Chris, pero ¿qué vieron? Nos partió la madre a los tres. ¡Ey! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Chingón! ¡Oh, es Hadouken! Es Hadouken con cuadro. Hadouken con cuadro. Tú estás Hadouken con cuadro y sale. Yo juego con cuadro, 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 cuadro. Muy bien, vamos a jugar ahora con Gunsek. Sí. Los que estuvieron jugando en las primeras partidas. Vamos a jugar tres con él de nuevo. Vamos a jugar... Tao Kaka está jugando Adrián, que también es la locura. O sea, no hay tiburón, pero hay cosas. Rafa, digo, Adrián se va a estar moviendo por toda la pantalla, haciendo pendeja y media. ¿Qué estas partidas son las divertidas? Porque tú y Adrián juegan como demente. ¡Uf! Combo aéreo de este Gunsek. No, no sale el tiburón. No, no sale. Bien. Uf. Están así, ¿eh? Están así, sí tiene su locura, biche Tao Kaka. Ay, Dios. No sé qué estará pensando la gente cuando esté jugando contra Adrián. Así. ¡Uy! Está abajo del stick derecho, está abajo del stick derecho. Algo ha de hacer, güey. Lo vale. Por la locura. Bien. Pues es que tú te bajas un chingo de energía, güey. Vámonos, vámonos, vámonos. Otro. ¡Guau! ¡Uh, burst! ¡Fuera, ya, basta! ¡Ja, ja, ja! ¡Pum! ¡Hadok! ¡Qué puto! ¿Esto es Pike? ¿Ya, si pasamos? Sí. Y el otro burst. ¿Quién sé qué chingado está pasando? Yo creo que este güey no entiende así. ¿Qué demonios está pasando? ¿Qué demonios jamás había jugado con una Tao Kaka tan loca? ¡Woo! 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 ¡Counter! ¡Woo! ¡Agarre! ¡Agarre de nuevo! ¡Pallado, fallado! ¡Woo! ¡Ja, ja, ja, ja! Ah, si te va a pegar creo que recupera vida ese güey, ¿no? Sí, cuando te pega recupera vida con eso, recupera, mira. ¡Bum! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Pero muy buena pelea! Muy buena pelea que dio Adrián. ¡Sigue ese! ¡Sí! ¡Qué rara! ¡Baja duro, eh! ¡No, baja durísimo! ¡Este personaje baja durísimo! ¡Esa burbuja! ¿Esa burbuja qué es? ¡No tengo ni idea! Nada más así es dentro de un combo. ¡Bum! ¡Bum! Pero bueno, como habíamos dicho, lo que tiene Hakumen es que un ataque C. ¡Ce! ¡Ce! ¡Aaah! ¡Sonic! ¡Sonic! ¡Bum! Si un ataque fuerte de Hakumen te baja un huevo. ¡No! ¡El poder del amor! ¡El poder del amor! ¡No! ¡Qué chingados pasa! ¡Yeah! ¡No mames! ¡Qué padre está este juego! ¡Te está picoteando! ¡Sí! ¡Está echando las balas de Mario! ¡Hay un perro atrás ladrando! ¡Coca! 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 ¡Fuera! ¿Por qué el perro ladra cada vez que le pegas a la niña? ¡No sé! ¡Uy! ¡Eso! ¡Tres golpes! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Y ahí va el... ¡Ah, no! ¡Voló! ¡Por alguna razón! ¡Voló por alguna razón! ¡Y el poder del amor! ¡El poder del amor! ¡No, no! ¡Le abren en intervalos este... ¡Sí! ¡No es cada vez que le pegan! ¡Uf! ¡Uf! ¡Uy! ¡Qué mal juego con Hakumen, güey! ¡No mames! ¡Platinum wins! Muy bien, la última pelea con este... ¡Gumsek! ¡Sí, Gumsek! ¡Perfecto! ¡Ah, sí! ¡Su juramento! ¡Su juramento va Noel! ¡Subaki, que Rafa! ¿Se dicen los nombres cuando... ¡Sí! ¡Noel, te voy a putear! ¡No! ¡Pero Subaki, ¿por qué? Y Rafa... Está... Está sacando el suyo. ...demostrando sus combos con Subaki. ¡Bien! ¡Noel, te voy a putear de nuevo! ¡Uf! ¡Vámonos! ¡Ándale! Ya empezamos. Empezó el combo. El básico. O sea, hasta yo me lo sé. ¿Ese es el que? He visto que marea. Bueno, no sé. Es que no entiendo muy bien este juego. Cuando te pega. ¿No hay chip? No, pero no es poder. ¿Te van a dar la vuelta, Rafa? ¡No! Primer round para Rafa. ¡Fue que nada! Se cagó Chaps. O Rafa. A ver... Yo como que estoy entendiendo a Subaki. Porque como Rafa sí lo juega bien... Estoy entendiendo lo que está pasando. Yo no. No te voy a mentir. ¿Para qué? Creo que se enojó. Sí, pero... Rafa también tiene sus combitos. ¡Ándale! Creo que no te va a dejar cargar el poder ese. Se disculpó. ¡No! ¡Perdón, Chubaki! ¡Qué complicado! ¡Qué complicado! Sí, yo creo que ya... Ya en estas etapas ya está apretando botón a lo güey. Está rushando a Rafa. No está dejando que cargue nada. Si no, ya. Ahora o nunca. ¡Noel! ¡Noel! A ver como sencillo. Eso hace 17 golpes. Sí, sí. Pero es que lo salse solito. El de la pistolita esa que da muchísimos golpes. Solo es hacia adelante y se, güey. Ah, yo pensé que era así como jadeo. No, no, no. Una vez que entras al podercito ese que hace con el drive. Hace todos los movimientos especiales con 90. Entonces lo hace solito todo. Por eso la uso. Porque sé qué hacer con ella. Puede dar la sorpresa. Mix up, mix up. No le hubieras dejado que te hiciera el mix up porque te iba a ganar. Pero muy bien. ¡Hemos perdido todas! ¡Sí! ¡Genial! ¡Vamos! ¡Cero! ¡Cero! ¡Gumse! Muy bien. Estamos de vuelta. Ahora toca Tacho1984. Que lamentablemente cuando jugamos con él en el principio de estas retas. De hecho no jugamos contra él, que fue el problema. Jugó contra alguien más. Contra Will me parece. Y pues hubo broncas de conexión entre ellos, entonces. Adrián haciendo lo suyo que es pendejeadas. Las pendejeadas le han salido genial. Ha ganado peleas, güey. Ha ganado peleas. Lo cual es asombroso. En sí mismo. ¡Ay, güey! ¡Ja, ja, 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 ja. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Adiós! ¡Media vida! ¡Neda vida! Sí. ¿Promedio de media vida abajo cuando pelea uno con Adrián? Sí. Es muy difícil hacerle un perfecto. ¡Ja, ja, ja, ja! bien. Pero, wey. Adrián, la locura. Wow. Podría hacer eso todo el chingado tiempo, pero no, ya encontré una forma de cortárselo este, este, ¿qué es este? Este es Tacho. Tacho, Tacho. Sí le iba a decir trash, pero no, Tacho. No, pues es que si hemos jugado con alguien, creo que trash algo. Usa tus bursts, tienes dos. ¿Vas bien? ¿Vas bien? ¡Qué buen yugle! Por favor, gana un runway, sería la locura. Ah, lástima. Va combo. Lástima. Cerca. Muy buena. Otra vez, pinche Adrián, no más, es el mejor de nosotros. Bien, pues estamos de vuelta, ahora voy yo contra Tacho, con Noel, porque con Hakumen nos va a hacer un pito. Noel verde. Mucho counter, ya de plano solburst para salirse de eso. ¡Ah, Dios! Es bueno, tiene buenas cosas. Es bueno, tiene buenas cosas. Jin es el personaje que más me cuesta trabajo vencer. ¿Por qué? ¿Porque te congela? Eh, pues eso, y tiene, mira su barra como está segmentada en cuatro. Ajá. Entonces él tiene movimientos como que EX. Y sí, generalmente los movimientos EX te congelan. Ok, ok. Y cuando te congelas, sí puedes romper el hielo si empiezas a mover la... La palanca como loco. La palanca como idiota, pero el problema es que te puede salir alguna cosa pendeja. Ajá. Y él te puede hacer counter. ¡Ay, qué pasó! ¡Dios mío! ¡Fue muy rápido! ¡Sáquete de aquí! ¡Sáquete! ¡Sáquese! ¡Sáquese niño! ¡Uh! Surfea en el aire. ¿Surfea? Sí, con su cosa de hielo. Mucho jab. ¡Está cerradísimo! ¡Siete, seis! ¡Cinco! ¡Cuatro! Muy bien, agarre. Muy buena, agarre. ¡Acción! ¡Ah! No sé qué combo quería hacerle, pero creo que Noel está muy chaparrita para... Para algunos. Es probable. Sí. ¡Uh! ¡Por abajo! Ya se enojó, hijo. A ver, a ver, ¿cómo? A ver, a ver, no sé cómo. Ahí está. Ese... ese movimiento es... Terrible. Porque se hace invencible hasta que da el espadazo. ¿Por qué? No sé. Pues gacho. Me imagino que sí. ¿Sí? No, sí. Está muy... está muy delgada Noel para que le salga el combo después del agarre. Por lo menos con ese golpe. A lo mejor puede hacer otra cosa. Podría ser ese. Sí, yo creo que por eso lo intentó. Sí. Uf. Estaba agachado, estaba agachado. Estaba agachado. Ese... para ese agarre, estando agachado, uno sí se lo puede... ¡Ah! ¡Uh! ¡Uh! ¡Oh, Dios! ¡Ya casi, ya casi! ¡Uh! ¡Casi! Sí, muy bueno, muy bueno. Para Rafa. Muy bien, para Rafa. En efecto, la PSN ha agachado bien con nosotros. Así es. No se ha caído ninguna pelea desde que cambiamos de formato. Eso es muy bueno. Eso es muy bueno. Nos evitamos el problema de que haya compatibilidad entre sus conexiones. Entonces, lo sentimos mucho. Quizás sea un formato más aburrido. Porque no van a ver a nosotros perder a lo cabrón. Y se pierden otras peleas que hubieran estado muy buenas entre otras personas que sí saben jugar. Pero pues esta vez no se pudo. No se pudo. Lamentablemente, este... Blast Blue no aguantó. Pero bueno, mira, Rafa... Por lo menos es locura. Blast Blue pinchón conmigo. Y luego, este... Rafa, que ya sabe jugar. Sí, que muestra... Muestra interés en el juego. Sí. Muy bien con Lai Chi. Que de hecho le ha funcionado muy bien Lai Chi hoy a Rafa. Y dice, no, es que me quitan a mi Lai Chi. A Rai Tyrant sí le dio problema. No sé. No sé. Otra vez. ¿Qué alcanza? No, es que pinche... Los dos. Es que también este Jin tiene muchos proyectiles. Uuuuuh. Se lo comió el palo. Qué mal suena eso. Suena muy mal, pero fue así, güey. Yo qué chingueos quiere que diga. Así se lo comió el palo. Más bien, el palo se lo comió él. Él no se lo comió el palo. Sí, 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 sí. No sé qué tanto irán. Obscenidades en japonés, güey. No creo. Jhin sí, porque Jhin es como malo, ¿no? Entonces, maldito, puto y no sé qué. Puto, puto, puto. Puto, puto. Puto, puto, puto. Puso. ¿Qué pasó ahí? Un agarre aéreo. No los había visto. Sí, es que son extraños. Bueno, por lo menos yo nunca cuando jugué esto por un rato semi-constante, son muy raros. De hecho no los veo mucho en profesionales tampoco, pero este... Se dan. Se dan, o sea, sirven. Porque también después eso puede ser... ¡El cigarro! ¡Uh, y si entró! ¡Vámonos! ¡Uh, Burst! ¿Entró el cómo se llama? ¿El cigarro al final? ¿Se iba a comer el cigarro? ¡Uh, el cigarro de nuevo! ¡Agarre! ¡Vámonos! ¡Bien! ¡Primero victoria! ¡Qué mal por Tacho! No, no, no. ¡Qué mal, qué mal! Muy bien, muchas gracias por venir, Tacho. Estuvo muy chingo que nos poteaste el culo. Gracias. Gracias.